Antes de comenzar el vídeo, como siempre, muchas gracias a todas las personas que donan en los vídeos. Muchas gracias a Milo, que donó en el vídeo anterior. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bastante bien. Te doy las gracias porque gracias a ti volví a jugar. Dejad vuestro like, pues muchas gracias. Y espero que tengas más suerte que yo en este arranque. Él está en balcón. Os dejo con él. Es hora de vacaciones en Mallorca. Y se tira. Ha saltado el puto balcón. ¿Pero se tiró? El ace tiene que estar uno de vida, tío. Ese ace va muy tocado, Álvaro. Por si quiere estar... Va a entrar uno por pin 4 abajo. Quito la cam. La nomad. Pin 4. Viene Cerce, viene Cerce. ¿Quién es a Sammy? El tres piernas. Está quieta en el pin 4. ¿Va a subir? Sube despacito, sube despacito. No, no, sube. Escadera, 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 escadera. Federico, Federico, escadera. Está allá en el rellano o arriba. No la veo ya, eh. Va otro más, eh. Con ella. Un bug. Y el pavo está quieto en pin 4, el ace agachado. Dos en librería. Otro más izquierda, don Mewel. Mewel in. Tengo dos conmigo, ¿eh? Mierda. Han entrado a librería ya. Señor, un ratillo ahí. ¿Dos chicos en pin 4? No se enteran. ¿Dos chicos en pin 4? ¿Dos chicos en pin 4? ¿Dos chicos en pin 4? Es el warden que se la peor hoy año. Buenas. Buenas. Buenas de la Lash. El ace sigue muy low, eh. Debería. One peeking double window. From library. Be careful. Está en la ventana doble de esa, by Nua. Izquierda. Tengo el death fue. Buenísimo niño. We got the fuse. Dice que no importa. Se metió al lado. ¿Vale? Se metió la otra bomba. No sé. Bomba de A. No voy a jugar la cochina. On sight. Mira esto, eh. Lo hice a dudar, eh. Lo hice a dudar seguro, hermano. Lo hice a dudar por un momento seguro. Ay, Dios. Alvaro, cujo. Entre la ventana hay un bug. No le quemo, ¿no? Mierda. Estoy jodido. Estoy un poco en la mierda, eh. Sí, me muero. Es que estoy muy mal, tío. Sin jaguar ni nada. Bueno, no lo he llamado. Lo que voy. Uy, lo que estamos abajo. Y yo aquí arriba, haciendo el parufo. Esa era fuente. El bug hasta arriba, eh. ¿Cómo va ese lag? Uy, se me ha parado el chat. Espera, es que se me había parado. Buah, se me ha parado el chat. He perdido un mazo de mensajes. Lo sabe, tío. Joder. Back in... 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 Claro, lo bueno es que ese... Ese hack de la pedonza, lo bueno es que eso, sé que va cargado y... Bueno, lo banearán y ya me darán a los puntos. Pero... Joder. Al sol se le ilumina la cara cuando juega contigo. Estaba super off con nosotros. Que está enamorado de mí. Conmigo es divertido jugar. Le transmito buen rollo siempre. Cuando se juega conmigo. Aunque yo me enfade, hay buen rollo. ¿Es este, por ejemplo? Va a morir. Hostia. Me refería al PUC. ¿Salieron con PEMs antes o Maverick o algo de eso? Eh... No. Maverick o ni quemé a medias y luego tiraron granadas. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa, Maraku? ¿Estamos bien, tío? Estamos bien, bien. Guarden si la 1.5 no vale para nada. El otro día estaba... No sé... Bueno. Me timeo, perfecto. Electroclaw, active. Reloading, covering. Bueno, no piquea. No piquea porque... Joder. Mitad de vida las... Tío. There, there. Jagger. In the small room. Soy yo. Ah, si eres tú, coño. En la... Pues ahí. Ahí yo. Joder. Detrás. Eso de ir bien es buena señal. Lo que he de bien es bueno, güey. Una de derecha. Uh, qué buena. Ahí están las cams hacks. Hay uno aquí en la puerta de B. Y el otro arriba. One on the top of B and the other one is top. They're going to push... Water, waterfalls. Waterfalls, bro. Behind you. Both of them. ¿Qué hace? B, both. Dios. Joder, no se entera de nada. Jagger con... Con freno de boca. Ahí va a jugar. El puto vivo, el tío. Vaya un par de personas. Hola, bro. No se entera de nada, tío. Hola, bro. Pues me lo creería. No, güey. No tengo tiempo ni para jugar en mi cuenta. Cómo voy a meterme en la tuya. ¿Eh? Sí. Pelele. Hostia. Anécdota hardcore que me pasó en el taseo. Ahora la cuento. Vas a flipar. No fue ni conmigo, pero me quedé flipando, tío. A lo que ha llegado este mundo. Me está trickeando y me reiré, la verdad. Hostia. Joder, por estar puto droneando. Dios. Me matan a la Libby, tío. Yo no sé qué pensar de este juego, tío. Es que se me buguea todo el rato. Estoy viendo en blanco y negro el juego. A mí se me queda una línea de madera en la ESO y todos me matan por ello, tío. Es que estoy flipando, bro. Qué malo soy, tío. Me encanta ver el juego en blanco y negro. You can throw the nade and push, bro. It's really good idea, bro. Es que mira cómo juegan nuestros gilis, tío. Son muy calmados, tío. Juego con cabeza y me matan, tío. Esta gente solo espera que la peña pique y ya está. Rainbow Six en blanco y negro. Rainbow Six Primera Guerra Mundial. Alucinando, bro. Digo, es que me coge con mi coche y los atropello a todos, tío. Me hago una MOAB ahí, tío. Me saco la MOAB, tío. Y no has hecho nada. O sea, no has intervenido. ¿Qué voy a hacer? Estoy trabajando. Yo por mí le cogía la patineta que tenía y le empezaba a meter con la patineta en la cabeza hasta que se muera. ¿Pero qué hago? No puedo hacer eso. Estoy trabajando. Además, que esos pibitos... Así que cogerle uno a uno. A ver, se lo coge uno a uno. Estos son chiquillos de 15 años con navajas por ahí. Se creen que son. Pero claro, como son de procedencia X... Si me muero, me gusta el pito. Me acabo de meter dos taps así facilitos. No me llega el soplete. Ya se puede entrar. Detrás de los fogones. Es un bandit. Yo pensé que era Kite. ¿Para qué abre esto? ¿Qué pasa? Guarden. Está afuera, ¿no? Sí. Pero le acabo de dispararse con el sol. Aquí no me dice nada. Kitchen door. Kitchen door, dice mi colega que fuma porro. Está rico. No muere, tío. Está más duro que un parro. Uno de vida, loco. Literalmente uno de vida. Uno. Pues nada, pipa mía. Tres, dos, uno. Le dejo aquí la clima por si le da por tu tapa. Joder, tío. Me mato ni al aire, tío. Voy 0-5, ¿no? Ahora juego. Hay que suscribicionarse. Tío, te meto un viaje. Fabulado. Te meto con la mano abierta, eh. Oye, tío. Golden a moda, tío. Vaya torta. Soy malísimo, tío. Mira. Se está pegando con otro. Y de repente, mira para mí. A ver, C4. Voy a dejar aquí esto, por si acaso. Se ha cargado el MVP. Oye. Te va uno por pin 4. Pin 4 tienes un tío. Está de pie quieto. Si le das por la puerta derecha, te lo comes. Ah, no, tienes que saltar la cascada, ¿no? Sí. Claro. Acabo de dar un drop, pero creo que ha sido un punto. Ajá, es el punto. Sigue de pie en pin 4. Sigue ahí. Veo ese. Voy un poquillo para atrás. Está de pie quieto. Te piquea, te piquea. Agachado. Va para la cascada, por la puerta derecha. Puerta derecha. Está agachado, trae el sofá. Si consigues llegar, es free kill para ti. Agachado. El pin ese, pues un poquito más a la derecha. Te está mirando. Ay, le falle, tío. Sí, gané, gané, gané. Ay, pues no. Se movió justo. Nada, maname, maname. Pero 06, loco. Consejo de das a alguien que está empezando en Rainbow Six. Lo primerito, aprenderse los mapas. Eso es lo primerísimo. Duelo por equipos, pues aprenderlo. No, 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 no.